Hoy lunes 3 de agosto en Noticias Telemundo Mediodía, trágico aniversario. Hoy hace exactamente un año de la masacre de El Paso, Texas, donde un joven de solo 21 años se llevó por delante la vida de 23 personas en un tiroteo en el que quería matar tantos mexicanos como pudiera. El drama de una madre. La jueza Esther Salas de Nueva Jersey, víctima reciente de un tiroteo en el que murió su hijo y su esposo fue herido, comparte su dolor y hace esta petición para que nadie tenga que vivir una tragedia similar. Una ayuda que no llega. Todo indica que las divisiones partidistas son más fuertes que la necesidad de millones de personas que esperan una ayuda del gobierno federal para seguir sobreviviendo en la crisis económica que ha generado la pandemia. Un gran corazón es lo que demostró tener una quinceañera guatemalteca que decidió que la cuarentena no iba a ser un obstáculo para celebrar su fiesta de 15 y compartió la comida con sus vecinos más necesitados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda a Felicidad, Aveleira. Gracias por iniciar aquí la semana con nosotros. Hoy hace justamente un año que se nos encogió el corazón al enterarnos de que un muchacho, entonces de 21 años, decidió que tenía que matar tantos mexicanos como pudiera. Armado con un rifle semi-automático, entró en una tienda de la cadena Walmart en El Paso, Texas y empezó a disparar indiscriminadamente. El resultado fue la muerte de 23 personas y otras 25 heridas. Vámonos hasta El Paso para que Ivette Sánchez nos cuente cómo se recuerda hoy a las víctimas. En el aire se siente la tristeza por lo sucedido hace 365 días. Difícil para mí volver a recordar todo esto. Le habla, dice a mi hijo y le dice, están disparando. A un año de esta masacre, las heridas y el dolor todavía no sanan. La tienda Walmart tendrá una ceremonia privada con los sobrevivientes y familiares de las víctimas en el lugar que honra la memoria de cada una de ellas, la gran candela. El Paso Strong se ha convertido en todo un símbolo. Con este hashtag, la comunidad ha unido fuerzas para poder ayudarse unos a otros. Ayuda que se está viendo reflejada a través del evento de donación de sangre igual que como aquel fatídico día. Con el encendido de 23 luminarias en el parque Cleveland Square, en el centro de la ciudad, es como se ha iniciado el tributo a las víctimas. Se abrió el jardín sanador del parque Azcárate y junto con ello el andar de los vehículos con luminarias. El símbolo que caracteriza a la ciudad del Paso, la estrella de la montaña Franklin, se encenderá de manera intermitente 23 veces en honor a las víctimas. Ivette Sánchez, Noticias Telemundo. Esta matanza en El Paso fue cubierta por los medios a nivel global. Entre los periodistas que informaron hace un año estaba Carlos Sánchez, presentador de Telemundo El Paso. Se le recuerda porque en un momento de su cobertura no pudo contener su dolor. Evidentemente, pues, muy triste. Se nos hace un nudo en la garganta. Es imposible para quienes somos de la frontera que esto no nos duela en el corazón. Esto es lo que sucede, esto es lo que estamos viendo. ¿Cómo recuerdan a nuestra gente que murió a manos del gatillero? Carlos Sánchez está con nosotros desde El Paso, Texas. Carlos, siento muy feo verte con ese sentimiento. ¿Cómo estás? Sí, sabes que el sentimiento sigue siendo el mismo a pesar de que ya pasó un año. Felicidad, pues, mucho dolor, mucha angustia se ha vivido a lo largo de estos 365 días aquí en El Paso. Para todos los que somos de aquí en la frontera, hemos vivido este trágico suceso. El peor ataque de odio contra los hispanos aquí en esta frontera y específicamente para los mexicanos. Un momento muy difícil, sobre todo para los sobrevivientes, para los familiares de las víctimas mortales que tuvieron que pasar por este trágico suceso. Yo me encontraba ese día en un evento, iba rumbo a un evento, una campaña de Telemundo, cuando me llamaron y me dijeron que algo estaba pasando en esta tienda. Jamás me imaginé lo que nos iba a tocar ver a mi camarógrafo y a mí al llegar a la entrada, cuando aún todavía no acordonaban este lugar. Carlos, tú eres de Ciudad Juárez y por lo mismo El Paso es también tu hogar. Estos días al llegar el aniversario de esta masacre, ¿qué te han traído de recuerdo? Porque me estás diciendo que obviamente ese día como nadie, no te esperabas lo que ibas a ver, pero llegaste a ver algo que no se te ha salido de la cabeza. ¿Qué te pasa? Y que aún la policía todavía no les decía si entre los fallecidos se encontraban sus familiares. Eso creo que fue lo más difícil y ver todos esos testimonios de horror de todas esas personas. Era un sábado, era una tienda que la más concurrida aquí en El Paso, muy cerca de la línea fronteriza. Y ese día mucha gente estaba en sus compras de los útiles escolares para el regreso a clases. Una situación muy, muy difícil la que vivimos ese día y a lo largo de todo el año. Pues Carlos Sánchez, aquí juntos y contigo que eres parte de esa comunidad. Honramos la memoria de esas personas y seguimos con la esperanza de que se acabe la tontería que es el racismo y la xenofobia. Un abrazo desde acá. Muchas gracias. Felicidad, gracias por esta entrevista. Otro atentado contra la vida también se lo contábamos hace dos semanas cuando un hombre disfrazado de repartidor llamaba a la puerta de la casa de la jueza federal Esther Salas en Nueva Jersey. Al abrir, su esposo recibió varios disparos, lo mismo que su hijo que falleció en el acto. Ella se libró porque estaba en el sótano en ese momento. Ahora la jueza Salas en sus primeras declaraciones recuerda así lo que pasó ese día. No, 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 no. Simplemente le cortiste Episodeötel f Quizá Ganó Pero Daniel, especialmente Daniel, promáigó el padre. Y Siguнит el poder. A primer estudio delpunktador, La oleza Luna entonces turnó su atención al su potencial y vol Beispiel a mi mamá. Y He directamente alors as festiv income. Lucky了, un dispara de la persona. Cuando mi es Stilla Hossa, Recovering from his multiple surgeries, we are living every parent's worst nightmare. Making preparations to bury our only child, Daniel. My family has experienced a pain that no one should ever have to endure. And I am here asking everyone to help me ensure that no one ever has to experience this kind of pain. Now there are more than 18 million cases of COVID-19 in the world, with almost 700,000 muertes. And at the moment, there are some people call a silver bullet, something that ends with it. No there is, and perhaps never will be able to see it. As the director of the World Health Organization, with a certain pessimism about a vaccine or a 100% protector. Por otro lado, la doctora Deborah Birx, coordinadora de coronavirus de la administración Trump, cree que el país está en una nueva fase con mucha más propagación y que si se vive con personas vulnerables, hay que considerar seriamente usar una máscara dentro de casa. La organización YMCA tuvo que suspender un campamento de verano en High Harbor, al norte de Atlanta, Georgia, por el contagio de 260 personas entre campistas y trabajadores. Cuando llegaron al campamento a mediados de junio, no había ningún positivo, pero poco después empezaron los síntomas en varios jóvenes que sí estaban contagiados. Parece que no hay avances claros en la negociación del nuevo paquete de estímulos por el coronavirus. Las divisiones partidistas han complicado los acuerdos, mientras versiones de prensa señalan que la Casa Blanca estaría evaluando acciones unilaterales para hacer frente a la situación económica ante la parálisis del Congreso. Javier Vega, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Felicidad, buenas tardes. Pues aquí en Washington no hay acuerdo a la vista para un nuevo paquete de estímulos para la crisis económica que ha generado esta pandemia por el coronavirus. Siguen muy divididas las posiciones entre los partidos y las negociaciones que hubo el fin de semana sirvieron para marcar y que quedaran claras las diferencias. Quizá el punto más álgido sigue siendo hasta ahora el de los beneficios de desempleo. Estos 600 dólares semanales por los que siguen empujando los demócratas, pero que sabemos que los republicanos se oponen y que en su propuesta original bajaron el monto a 200 dólares semanales. Pero hay que estar muy atentos porque hoy aquí al Capitolio regresan y vienen el secretario del Tesoro, pero también el jefe del gabinete del presidente a continuar las negociaciones con Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, pero también con el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer. Y aunque avanzan estas negociaciones, hay versiones de prensa de que hay un cierto pesimismo dentro de la Casa Blanca y de que se estarían preparando para acciones unilaterales si es que no se llega a un acuerdo en el Congreso. Así pues, el panorama al iniciar esta nueva semana. Felicidad, el reporte que te tengo desde Washington. Gracias, Javier. Y hoy es el Día Nacional de la Resistencia para varios colectivos que defienden una vuelta a las clases de manera presencial. Claro que hay quienes creen que eso sería un disparate y salen a la calle para protestar. Rubén Pereira está siguiendo estas protestas. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Felicidad, te saludo desde Chicago. Esta es una de varias ciudades en el país donde hoy maestros y padres de familia están exigiendo a los distintos escolares que no reabran las escuelas para el próximo ciclo escolar. Es decir, que los alumnos tomen clases por Internet para evitar que se contagien con el coronavirus. Sin embargo, esto ha sido toda una controversia porque en ciudades donde ya han dicho que las clases serán en línea, pues muchos maestros y padres de familia quieren que se reabran las escuelas. Como podemos ver, pues hay opiniones encontradas. Vamos a hablar rápidamente aquí en Chicago con Sandra, una madre de familia que tiene tres hijos en edad escolar. Sandra, usted no quiere que reabran las escuelas para el próximo ciclo escolar. ¿Por qué? Porque yo pienso que los niños sí están en un grave riesgo de ser contagiados con el COVID. Entonces, hablando yo con mis hijos, ellos también tomaron la decisión de no ir a las escuelas porque tienen miedo de algún contagio. Entonces, yo apoyo su decisión y es importante que CPS también tome en cuenta que no es justo que los niños estén ahorita en clases. Y bueno, pues tenemos la opción de tomar las clases en casa. Muchas gracias. Y precisamente el distrito escolar aquí en Chicago está mandando encuestas a los padres de familia para ver si aceptan este plan híbrido. Es decir, que unos días vayan a la escuela y otros días tomen las clases en su casa. Por lo pronto es todo. Felicidad. Regreso contigo. Gracias, Rubén. Nosotros al regresar en Noticias Telemundo Mediodía, Isaías pasó de largo por Florida, pero se refuerza como huracán y amenaza a las Carolinas. El arresto de El Marro hace temer un aumento de la violencia entre cárteles para hacerse con el control de Guanajuato en México. Ya regresamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Dados por muertos, así concluye la búsqueda de supervivientes del hundimiento de una embarcación anfibia de la Marina en las costas del sur de California durante un ejercicio militar. Pudieron ser rescatados ocho infantes de Marina, de los cuales uno murió después, pero otros siete y un marinero desaparecieron. La búsqueda se suspendió después de que otros barcos y varios helicópteros rastrearan un área de mil millas cuadradas sin encontrar nada. Este fin de semana se vivió en Florida con la mirada puesta en los movimientos de Isaías que cambió de huracán a tormenta tropical. Finalmente pasó de largo y se pronostica que vuelva a convertirse en huracán acercándose a las costas de las Carolinas. Lourdes Hurtado tiene la última información. Buenas tardes, Lourdes. Adelante. ¿Qué tal, felicidad? Como puedes ver aquí por el buen clima en Júpiter, Florida, nosotros nos salvamos de lo peor de Isaías. Pero esta tormenta tropical sigue agarrando mucha fuerza en el Atlántico y avanza hacia Carolina del Norte y Carolina del Sur, en donde ya se han emitido alertas por la posibilidad de un huracán. Y es que sí, se espera que la fuerza de los vientos incremente y con ello, cuando toque tierra el día de hoy por la noche, pues bueno, pueda ocasionar cortes de electricidad, inundaciones en las zonas costeras que podrían llegar desde 3 a 5 pies de profundidad y hasta 8 pulgadas de agua. Se espera también que una vez que ya entre el sistema a tierra, siga subiendo, pero ya con un poquito menos de fuerza. Aún así va a tener mucha lluvia, va a tener fuertes vientos y por eso se están tomando prevenciones en toda la costa este de los Estados Unidos, desde Maine, Nueva York hasta abajo, porque la posibilidad de que esta tormenta cause estrago sigue siendo muy real. Vimos ya lo que sucedió en Puerto Rico, en República Dominicana y en Bahamas, en donde hubieron intensas lluvias e inundaciones. Y ahora solo queda esperar a ver con qué fuerza llega Isaías a las costas de los Estados Unidos. Felicidad, regreso contigo. Pues ojalá y no con mucha fuerza. Gracias, Lourdes. Hay temor en México a que se desate una nueva ola de violencia entre cárteles para ver quién domina la zona de Guanajuato después de que este fin de semana fuera arrestado José Antonio Yepes, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Llovería sobremojado porque Guanajuato es el estado con más crímenes violentos en el país. Isa Osorio tiene la crónica. Te saludo, Isa. Buenas tardes. Felicidad. En esta casa, ubicada en el municipio de Juventino Rosas, en el estado de Guanajuato, se escondía José Antonio Yepes, alias El Marro. Y fue en esta misma vivienda donde sucedió su captura la madrugada del domingo. El Marro cayó junto con otros ocho miembros del cártel de Santa Rosa de Lima. Y aquí también se decomisaron armas, autos y hasta un caballo. Sin embargo, a pesar de la detención de este importante delincuente, los habitantes de Guanajuato no creen que con su caída vaya a acabar la violencia en este estado. Que han matado ahí hasta familias enteras. Así es que, ¿cuál seguridad hay? ¿Cuál es la seguridad que tiene uno? Y es que, felicidad, la captura de este delincuente podría ser aprovechada por otras organizaciones criminales. Entre ellas, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, la Nueva Familia, los Zetas y los Viagras, quienes se disputan el control por dominar la zona y posiciones como las principales organizaciones criminales del estado de Guanajuato. Lo que comenzó por la disputa por el negocio del huachicol, se extendió a otras actividades ilícitas, como el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, lo que colocó al estado de Guanajuato como el más violento del país. Por eso, a pesar de la captura del marro, todavía hay mucho miedo entre los habitantes de este estado. Así las cosas desde Guanajuato. Regreso contigo. Gracias, Isa. Vamos a una breve pausa al regresar aquí en Noticias Telemundo Mediodía. El rapero Tekashi 69 cumple su condena y lo celebra con un nuevo videoclip rodado en Brooklyn. Poco ha tardado el rapero Daniel Hernández, más conocido como Tekashi 69, en celebrar su puesta en libertad tras cumplir una condena de dos años, los últimos meses en arresto domiciliario. Y lo ha hecho subiendo a las redes el videoclip de su nuevo sencillo Punani, con imágenes rodadas en Brooklyn, Nueva York. Tekashi 69 podría haber tenido una larguísima condena por cargos de crimen organizado, conspiración e intento de asesinato, pero su cooperación con la policía le valió solo 24 meses. Las quinceañeras han visto frustradas sus esperadas fiestas de celebración por el coronavirus, pero una guatemalteca decidió que la mejor manera de celebrar era compartiendo la comida y la alegría con sus vecinos de una pequeña aldea. Jenny Corrado nos cuenta su maravillosa historia. Se llama María Guadalupe López García, quien había preparado con esmero la celebración de sus quince años, pero la pandemia no le permitió hacer su fiesta, por lo que con la ayuda de sus padres decidió que era mejor compartir su felicidad. Antes de que empezara esa guía de la enfermedad, yo le dije a mi papá que quería a mis quince años en grande y no se pudo hacer así, entonces matamos un novillo y se decidió repartir la carne con los ancianos, que ellos lo necesitaban. Con el apoyo de su padre, un migrante que vive en Estados Unidos, y llegada la fecha de sus quince años, María se puso su hermoso vestido junto a sus damitas y empezó a recorrer las calles de su aldea de Coatepeque al suroccidente de Guatemala. El lodo y las piedras no fueron impedimento. En el momento, María llegó a visitar a sus vecinos a la puerta de sus casas para repartir la carne que serviría para su fiesta. Por supuesto, también una buena porción del infaltable pastel, dulces para los niños y hasta los recuerditos de la celebración. Ayer fue los quince años de mi hija y nos dio gusto compartir con las personas que en verdad lo necesitan. Sí, yo le agradezco a mi papá que él hizo cumplir mi sueño que yo quería en mis quince años. María cambió el brindis y el baile que había planificado por una sonrisa de agradecimiento, por una lágrima de emoción, pero sobre todo, por un lugar en el corazón de la gente de su aldea. Y de paso, se ganó la admiración de todos nosotros. Felicidad, vuelvo contigo. Ay, Jenny, qué precioso corazón de esta pequeña muchachita, y ojalá y la vida le regrese esa bondad que ella tiene. Llegamos al final de este noticiero, recuerde que hay más información en noticiastelemundo.com y aquí. Nos vemos mañana a las 12.30. Pásenla muy bien, cuídense mucho.